Mi nombre es Rubén Omar Sosa, soy médico pediatra. Hace más de 25 años que remonto barriletes con mis pacientes por causas que no vienen al caso en este momento. Pero le pregunté al viento qué iba a suceder y me dio una buena noticia. Me dijo, Rubén, el 28 de octubre a eso de las 3 de la tarde voy a remontar barriletes azules en todo el territorio nacional y en Latinoamérica. Esa es la noticia que te traigo. Invítalos a todos. Yo voy a estar presente, como siempre. El viento debe saber de qué se trata. Te esperamos, 28 de octubre, 3 de la tarde más o menos, donde quiera que estés. Yo voy a estar frente al Hospital Garrahan, como casi siempre. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.